Sobre el pan no te encuentres, sobre su vientre estás parado, de pronto el tiempo que te ha tocado. Báilale, báilale, báilale una vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no tiene igual, cuando crea la vida con tanta fe. Báilale, báilale una vez, que los astros te van a ver, que los astros te van a ver, que los astros te van a ver, que un buen trago no tiene igual, que los astros te van a ver, que los astros te van a ver, que un buen trago no tiene igual, cuando crea la vida con tanta fe. Báilale, báilale una vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no tiene igual, Báilale, báilale una vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no tiene igual, cuando crea la vida con tanta fe. Báilale, báilale una vez, que los astros te van a ver, 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 que los ¡Gracias! ¡Gracias!